El sistema de salud público de Ciguetepeque ahora permite aperturar el quirófano en el centro de salud Gustavo Boquín. Brenda Rivera es del sistema de salud de Ciguetepeque y dice que este quirófano estuvo abandonado por 14 años sirviendo de bodega. Este quirófano permitirá obviamente mucha ayuda sobre todo a las mujeres. Tres programas de anticoncepción voluntaria se podrán practicar y esto va a descongestionar otros centros de salud. También manifestarle que en los próximos días, Dios mediante, vamos a lo que es aperturar el quirófano. Por 14 años ha estado ahí guardado, por así decirlo, como bodega, sirviendo de bodega. Pues en este momento, gracias a la gestión, a la presión también de las autoridades regionales, en este caso la doctora Edna Orellana, se está aperturando o dando continuidad a la apertura de este quirófano. La idea es poder hacer anticoncepción quirúrgica voluntaria, que son las ACV, verdad, o sea, para que la mujer ya no tenga más niños. La idea es poder sacar una lista de mora de nuestra población en general y de ahí, pues, secuencialmente vamos a irnos expandiendo para poder darle respuesta a la población de la zona central, también con los legrados y procedimientos que en ese momento la paciente, pues, la idea es poder evitar que la paciente vaya al Hospital Santa Teresa, desaturar, por así decirlo, el establecimiento y que la población tenga una respuesta más inmediata, verdad, esa es la idea, Dios mediante. Hola, Brenda Rivera, del Sistema de Salud Público de Ciguetepeque, hablándonos de la oportunidad de aperturar este quirófano en el Centro de Salud Gustavo Boquín de Ciguetepeque, a permitir ayudar a las mujeres con todos sus problemas de anticoncepción y con negrados y descongestionar un tanto la saturación que hay del sistema sanitario del Hospital Santa Teresa en Comayagua.